Y Florence ilumina el precio invisible que significa como mujer hacer arte hoy en día. ¿Y cuál es el precio y cómo se siente vivir en una sociedad que aún no se empatiza al 100% con una persona, con una matriz o con un útero y qué hacer con él y cómo vive y cómo tendría que renunciar a otras cosas para obtener otras? Ser mujer implica una renuncia mayor a cosas y a costos personales que el ser hombre, por ejemplo. Florence and the Machine ha sacado un nuevo sencillo después de un ratito de estar silenciosa y creo que este título me tiene muy entusiasmado y como con mucha expectativa porque King en lugar de Queen, Gender Thing, Gender Thing, ¿qué es esto? She's a King, vamos a ver de qué se trata. Yo soy Stefa Pettersen, estoy muy contento de estar aquí contigo para reaccionar y reflexionar acerca de esta nueva canción de Florence and the Machine, King. Estoy deseoso por saber de qué se trata, de qué va la letra, hacia dónde lleva este concepto, qué está haciendo. No he escuchado la canción, no he visto el video, entonces lo vamos a hacer juntos aquí y ahora. Así que vamos preparándonos, vamos a ir viendo, voy a ir viendo cuando si de repente escucho algo bajo el paso y voy a ponerme a reflexionar respecto a lo que voy escuchando, lo que voy mirando y dar una reflexión final de lo que yo puedo aportar, lo que me doy cuenta en la parte de psicología, de desarrollo personal, de similogía. Ahora sí que recuerda que estas reflexiones vienen mucho dentro de lo que sé, de lo que soy, de lo que viene de mi corazón, de lo que entiendo, de lo que voy interpretando. Entonces va por ahí, ¿va? Dicho este disclaimer, estemos preparados, 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 para ver el nuevo video de Florence, King. Una, dos y tres. King, tal cual. Ah, es como, oh God, frustración, enojo. Ay, ¿qué es esto? Ah, ok. Capa violeta. ¿Qué? ¿Soy una mujer? ¿Soy una novia? ¿Soy un rey? Hay una situación aquí. Hay una analogía en esta que estoy diciendo. ¿No soy madre? ¿No soy una novia? ¡Ay! No, pero soy un rey. ¿Algo estamos? ¡Oh, Dios mío! Tengo mi corona, tengo mi espada, tengo mis pasillos vacíos que retumban con mi dolor. Está haciendo una analogía respecto a lo que es ser rey, como esta parte de la parte medieval, pero con algo que tiene que ver con ser mujer y con algo que está sacrificando, que lo está teniendo por ser rey y no ser mujer en el aspecto de novia o de madre. Pausa. Están pasando muchas cosas. ¿Cómo pasamos? De pronto estamos en un mundo contemporáneo. Hay un hombre que está como enojado, que está frustrado. No sé, bueno, no vemos aún quién es este hombre, pero ella está representando hacia él como esta conciencia que le está hablando, que se lo lleva y que además lo mata. Y lo está trasladando hacia otro lugar. Las mujeres que están aquí se están como a merced de ella, que está vestida como de rojo y tiene esta capa violeta, como morada. Yusha. Más allá de la parte visual y de lo que está contando la historia visualmente hablando, lo que está diciendo la letra está interesante. Porque creo que está hablando un poquito de lo que significa ser artista, lo que representa ser artista y lo que a veces como un rey en esta batalla constante de poner al servicio el arte hacia los demás, pero que eso también le lleva a ciertos sacrificios. Porque tiene cierta escala de ambición y hace como esta pregunta en la parte del coro que dice no soy madre, no soy novia, soy rey. Entonces está hablando un poquito tal vez esta parte, cómo es diferente el hombre y la mujer en el aspecto del arte y lo que es hacer arte en el mundo contemporáneo. Porque una de las cosas que dice es que O sea, ¿qué tanto vale el arte que estás haciendo? Y tiene que ver un poquito, entre más podrido está tu corazón, entre más es brillante el aspecto del dolor que sientes, la persona puede sacarle más jugo a lo que le da a los demás en su arte. Entonces de repente está esta dualidad de que quiero ser algo un poco más que este rey que está batallando en esta parte de la ambición, de lo que es mi carrera, de lo que estoy queriendo hacer. Y por otro lado, lo que no soy, que también es parte de lo que mi género me puede otorgar, que es ser una esposa o ser una madre. Y como que creo que aquí está un poquito la dualidad de lo que está ocurriendo hablando de la letra por lo menos. Entonces vamos a ver de qué sigue la canción, porque está interesante, vamos a la mitad. Vamos a ver de qué se trata. O sea, estas son mujeres como ordinarias que están a su alrededor. como haciendo un baile de desesperación, como de enojo, de frustración. Y ella como un poquito con un rango más alto y las demás la siguen. Porque el color, ellas están grises y ella tiene este color rojo Confusion. Y ahora está bailando más armónicamente. Y ellas también. Pero hay dolor. El hombre haciendo arte. Y los hombres como bien vestidos, tocando la orquesta. Como elevados. Y ellas, las mujeres están en la tierra y ellos están como elevados porque están en una realidad diferente a las de ellas, ¿no? Nunca estuve satisfecha, pero nunca me dejes ir. Oh, Dios. Ok, vamos a ver quién es este hombre. Ay, ¿por qué haces ese sonido tan feo? ¿Ya se acabó? ¿Qué fue esto? Es como los deseos. Que representan y que... Ay, no sé. A ver, ya. Pausa. Ha terminado el video. Florence and the Machine. Ok. Oh, Dios mío. Estoy confuso. Necesito apoyarme de la letra para poder entender un poquito más lo que está ocurriendo. Creo que va un poquito como cuestionando esta pregunta. Creo que ella está como desafiando un poquito lo que ocurre en la situación de las mujeres que son performers, que son artistas. ¿Qué es lo que ellas deben sacrificar respecto a su arte en diferencia o a diferencia o a diferencia de los hombres? Nos das hincapié y empiezo a ver la parte de la analogía acerca del arte, los roles de la mujer y el hombre y la parte de la monarquía o del ser rey lo que significa. Es en donde ella habla que ella tiene ciertas ambiciones pero que al final de cuentas el mundo está terminando y en la medida que el mundo te lo comes es de acuerdo a la ambición que tú tienes. Ella es un poco referencia de cómo también su corazón podrido, por así decirlo, que es su rotten heart y también como este dolor que ha llegado a usar es lo que le ha ayudado a hacer el arte en el lugar en el que ella está y cómo ella puede desarrollarse en el ámbito musical y del arte que ella crea. Y eso se me hace muy relevante y creo que es parte de lo que también habla Florence y es parte de su canción es que cómo a ciertos artistas que sí han hablado que dicen que les ha costado en el aspecto físico, emocional, mental y social el costo es muy caro a pagar cuando tú tienes y estás a expensas de tu creatividad porque eso es lo que tú le das al mundo y cómo ellos se convierten en su propio instrumento a través de las experiencias que les suceden y del dolor que a veces pueden llegar a sentir es lo que a veces les ocurre y con lo que pueden llegar a ser su arte pero cómo de pronto esta vida se convierten como ellos los monarcas y todas las personas a las que tienen que servir de cierta forma a través de su arte y tienen que sacrificar ciertas cosas. Y creo que ella se refiere a ella como un rey porque justamente la parte de los roles de género y cómo antes en la parte medieval y cómo han existido los reyes y la monarquía tiene que ver con este poder y la ambición y sobre todo también la parte de la guerra que es muy importante porque algo que hace un rey mucho era su corona y su espada y estos espacios enormes de pasillos donde solamente se oían ecos de vacío y ella dice que necesito de mi corona dorada de dolor y necesito mi espada sangrienta que tengo que mover y esto habla un poquito de la imagen que da acerca del rey de la época en la como que se sitúa y como que ella representa por así decirlo en la parte actual y cómo la parte de ella como artista sufre como si fuera un rey que va a la guerra y cómo esto puede ser tan desgastante y cómo el estar comprometido a tu propio arte te puede esclavizar en otras áreas justo lo que quiere decir con la parte de lo que es rey y habla un poco también de lo que significa era la guerra es que esto tiene que ver con una actividad monárquica que históricamente tiene que ver con la megalomanía o la parte megalómana te lo traduzco es como este trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas y es en donde la megalomanía o la parte de megalómana que él escribe de lo que representa un rey a día de la guerra su corona y su espada es lo que representa para ella tal vez ser una artista y estar al ojo público e interpreto me imagino que lo que quiere dar a entender con esto que está diciendo en esta analogía de King es que quiere destacar la crueldad tan fría que existe y que se exige al estar comprometido con tu propio arte y el precio oculto que conlleva todo esto que son pasillos vacíos tantas cosas tristeza y hasta a veces un ego inflado como a veces el precio que pagamos por algo que nos gusta hacer nos empieza a llevar a un lugar de desolación de sufrimiento y de tristeza y hasta de soledad como esto que este hombre que está como medio triste enojado y que no sabe qué hacer representa un poquito lo que ella está diciendo con esta canción y aquí es donde viene esta parte de los roles de género y lo que significa ser mujer para ella también porque dice realmente ser mujer es algo muy cambiante es algo muy desafiante porque siempre estamos cambiando de forma y dice cuando tú crees que yellow averiguaste todo de repente algo aparece que tienes que volver a sobrellevar y a cabalgar como de cierta forma esta parte de ser mujer y ser hombre hasta en la parte del arte es muy diferente porque ella está diciendo que no puede ser novia o esposa y que no puede ser madre y como hasta en la parte del mundo artístico las artistas o los artistas que son por ejemplo mujeres que son madres como a veces pueden llegar a renunciar a su vida artística por lo menos un rato y un hombre cuando se convierte en padre por ejemplo no y aquí es justamente donde está el conflicto de lo que habla la canción y lo que es el conflicto terapéutico ahí sí en donde ella habla de estas cosas y aquí lo que ocurre con lo que está diciendo es que está viviendo su parte ok como si fuera el rey en el aspecto de que utiliza su creatividad hacia los demás y que explota esa creatividad aparte de lo que a ella le sucede pero de pronto como el hecho de ser mujer puede surgir el deseo de convertirte en esposa a tener una pareja y querer tener hijos que son estos deseos que de pronto aparecen repentinamente que de repente ay quiero ser mamá y que ocurre con esto y ahí es donde justamente ella habla en la letra de la canción de hay unas garras que le desgarran la piel y que es un monstruo que está dentro de ella que es este deseo y este deseo repentino es que puede salir no solamente en una mujer sino en cualquier persona de pronto que tal que quiero ser madre que tal que quiero casarme que tal que quiero algo más de esta ambición solamente de hacer arte y tener toda esta fama y como este deseo para ella de que repentinamente querer tener hijos y tener una familia se sienten como esas garras extrañas arañando la piel y es un monstruo que viene de dentro porque eso habla en el segundo verso y dice nunca supe que mi asesino vendría desde adentro y de esta forma caracterizando y poniendo estos deseos como burbujeantes que está teniendo que podría destrozar su carrera porque como el ser mujer en un ámbito artístico puede matar tu carrera o de cierta forma ponerla en pausa cuando decides por ejemplo ser madre y algo que quiero reflexionar con eso es como la vocación o tu trabajo reclama una relación ¿qué significa esto? tomando el ejemplo de Florence Welch y de Florence and the Machine en lo que está hablando sobre todo ella siendo mujer siendo una cantante famosa y que pone su arte al servicio de los demás y es algo con lo que se alimenta a sí misma que es parte de su autoconcepto de pronto se vuelve algo esclavizante que de repente si quiere un deseo diferente o alienado a lo que hago en este momento significa la parte existencial de la elección es decir toda elección implica una renuncia y la parte de vocación reclama relación quiere decir que si mi vocación es ser una artista que es reconocida que es famosa que tiene que estar dando conciertos que la gente reconoce y que tu arte es lo que te hace tener el estilo de vida que tú tienes pues probablemente tú tienes una agenda mucho más acotada tienes una vida personal mucho más reducida mucho más solitaria y eso ¿qué quiere decir? que tal vez es más difícil comprometerme a tener una familia a echar raíces en una casa en un lugar en particular porque siempre me estoy moviendo siempre estoy yendo de un lugar a otro y eso no me permite tener algo estable y esa es parte de la relación que te lleva la vocación que estás experimentando o un doctor por ejemplo que trabaja 18 horas al día ¿dónde caben la familia? ¿dónde caben los hijos? si nada más llega a dormir a su casa y ahí es donde hay que aprender a revisar cuando realmente hay deseos que se contraponen con otros y aprender a elegir los momentos exactos donde podemos vivir ciertos deseos y que no se contrapongan así me explicó y lo que habla en su canción son muchas cosas porque habla del costo y el precio tan grande que es ser una artista ser una persona que se dedica a esto y que realmente es muy asfixiante que te exprimen y exprime tu propio ser para poder sacar arte hacia los demás y eso puede ser a veces muy doloroso porque a veces entre más olor experimento puedo hacer canciones que la gente se puede identificar con este olor entonces yo soy mi propio instrumento y esta diferencia que existe en ella al ser mujer en este medio como es mucho más amplia la brecha que existe entre el ser mujer el ser madre y el ser esposa o tener una vida ordinaria como la de estas mujeres que estaban a su alrededor y de repente estar como arriba y no poder alcanzar y tener esos deseos porque entonces me sumiría a este lugar y no podría volver a alcanzar tal vez el espacio o la eteriedad que yo estaba alcanzando con esto como esta diferencia de géneros y los roles que existen hacen que ella esté viviendo este conflicto interior de no poder ser madre de no poder ser una bride una novia y que realmente entonces es un king un king que va a la guerra y que se siente que va a la guerra porque tiene que sacrificar cosas de sus recursos personales comprometerse con su arte que sería como ahora sí como su reino y que este arte es lo que le da este reino que tiene como a sus pies por así decirlo y si tú eres una mujer que justamente por la maternidad ha tenido que sacrificar o ha visto esta bifurcación en tu camino como una persona individuada que de repente ya no puede trabajar o no puede dedicarse a su carrera es como un aspecto de cómo ser mujer implica una renuncia mayor a cosas y a costos personales que el ser hombre por ejemplo y Florence ilumina el precio invisible que significa como mujer hacer arte hoy en día y cuál es el precio y cómo se siente vivir en una sociedad que aún no se empatiza al 100% con una persona con una matriz o con un útero y qué hacer con él y cómo vive y cómo tendría que renunciar a otras cosas para obtener otras entonces está muy marcada esta diferencia y creo que la creatividad aquí sería como realmente encontrar un ajuste una forma de que pudiera ir combinando su parte profesional su parte familiar su parte de vida social que está alrededor de ella pero que ella se pueda sentir plena y equilibrada en lo mejor de lo posible porque como vocación reclama relación tu trabajo va a marcar mucho el ritmo de tu vida en general y cuando realmente aceptas tu trabajo y tal vez sabes que no vas a poder tener las cosas igual como los demás entonces ya no ya no tienes una lucha y no hay esta resistencia o este enojo que me hace como enojarme tal vez con lo que estoy haciendo porque no me permite tener otras cosas y aquí recalcar la importancia de tener un proyecto de vida equilibrado sobre todo en plenitud de lo que a mí y en mis propios paramentos me funciona lo que idealmente lo que queremos es equilibrar y armonizar nuestro proyecto de vida en todas nuestras áreas en mi área personal en mi autoconcepto en mi trabajo en mi salud en mi vida social mis hobbies mis viajes lo que hago yo para enriquecerme y enriquecer mi vida y recrearme en mi familia ¿qué la sostengo con mi familia? ¿quiero tener familia o no? ¿quiero tener familia o no? ¿puedo tener familia o no? ¿estoy disponible para esto? y esto es irlo ir entretejiendo lo que es posible y lo que yo quiero y también lo que y también lo que la realidad me puede otorgar en este principio de realidad entonces el hacer las pasas con esto también es lo que va a permitir la resiliencia y la forma en como ella pueda reconciliarse con su vida y con lo que la realidad y con su vocación y lo que ella es pues le puedan otorgar aquí es buscar un poquito y tal vez bajar las expectativas a algo mucho más real para ella hay que buscar lo ideal dentro de lo posible tal vez si ya no le es posible ser madre en este momento tal vez tener una mascota o algo muy cercano con un vínculo de esta forma es lo que tal vez le ayuda a ir acercándose a estos deseos yo por decir algo en voz alta y ir encontrando esos espacios donde pueda buscar cuál es la necesidad que quiero yo cubrir con este deseo que yo tengo cómo puedo satisfacerla de una forma diferente o creativa de acuerdo a mis circunstancias actuales entonces creo que eso depende mucho de la creatividad y el ajuste que yo decida hacer para adaptarme a buscar lo ideal dentro de lo posible entonces creo que eso es lo que me lleva mucho de la canción de Florence and the Machine qué te pareció la canción qué te pareció la reflexión que hice del video cuéntame en los comentarios qué te pareció si te gustó el video dale me gusta y si quieres ver más de este contenido suscríbete al canal yo soy Estefan Petesa me dio muchísimo gusto platicar contigo y compartir esta reflexión y este video contigo te vuelvo a la próxima vez y el próximo video que estés muy bien te mando un abrazo feliz vida bye bye